Bueno, y hoy hemos regresado en otro partido, otro partido de los bichos 4K Hemos venido a relajarnos un rato aquí a la playa Como siempre, echándonos una de las aventuras de los bichos 4K, por supuesto Y para que ustedes siempre gocen su casita, viéndonos ahí Bueno, nosotros mostrándoles nuestro dote, nuestra profesión También de jugar pelota, no Pero lo hacemos para que ustedes se divierten casita Ahí con unas soditas, con unas palomitas, viendo a todos los perdedores Y también a los ganadores, que por supuesto están de este lado, obviamente Bueno, ahorita la lleva Papi Mira, Papi la tira, le tira la Norma ¡Vamos, Norma! ¡Norma, vamos, vamos, Norma! ¡Vamos, zapato! Mira, la lleva la Pepa, la lleva la Pepa, la lleva Nano, la lleva Nano Mira, mira, eso está marcando ¡Uh! Salió la pelota ¡Vamos, Norma! ¿Ah? ¿No quieres jugar? Ya está cansadito, ya, camarón Ya está cansado, pues Esto apenas comienza ¡Huela! No creo que solo porque el... ¡Uy, Chapupa! ¡Uy, Chapupa, Chapupa! ¡No, siga jugando! ¡Vamos, Pei! ¡Vamos, Pei! ¡Vamos, Pei! ¡Vamos, vamos! Ahorita en ese momento la lleva a Garza y Pollo La están peleando Luego se la pasan a Zapato Zapato la lleva Para que vean Mira, 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 mira ¡Uy! Luego la marca, la marca, la marca ¡Vamos! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Eso! ¡Bien, hueva! ¡Hueva! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Vamos, Baja! ¡Con un paso! ¡No se pegó! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Zapato! ¡Que no te... ¡Que el... ¡Vamos, goleador! ¡Seguramente! ¡Solo porque baja en nuestro equipo! ¡Te apoyo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, hueva! ¡Vamos, hueva! ¡Vamos, zapato! ¡Vamos, zapato! ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Que la panza no te domine! ¡Ni la gordura tampoco! ¡Vamos! ¡Vamos, Garza! ¡Más con el voladito que anda puesto! ¡Rápido, corre! ¡Más con el libre que anda puesto! ¡Rápido, corre el baboso! ¡Vamos, presiona! ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos, zapato! ¡Vamos, zapato! ¡Nano, qué está pasando, pues! ¿Qué le está pasando al equipo perdedor, pues? ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! Y para recordarles cómo vamos ahorita, vamos cero a cero ¿Por qué? Porque es que estos bichos no me ponen la fila ¡Garza! ¡Vamos, hueva! Aquí hay muchos chiquines, ya me están picando ¡Vamos! Vamos, 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 va el equipo perdedor ¡Uh! ¿Cómo vamos este pey? ¡Cero, cero! Nada ¿Qué está pasando al equipo, pues? ¿Para ustedes? ¿Ah? ¿Para pasar a ustedes? Sí, así veo que Ustedes lo que quieren que yo entre a jugar Para que les vaya bien ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Garza! ¡Bien pierdudo te miras así! ¡Garza, yo! ¡Garza, yo! ¡Garza! ¡Hasta más se mueve! ¡Garza, yo! ¡Garza! ¡Garza! ¡Vos andas bien desconcentrada, hija! ¿Por qué no puedo jugar? ¡No, hija! ¡Vos Carse te tienes desconcentrada más! ¡Más con la licra que andas, pues! ¡Garza, yo te lo visto las patas las patas! ¡Más con la licra que andas! ¡Ejo te está desconcentrando a vos! ¡Deja de mentir! ¡Me había jugado! ¡No sale, no sale! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 La gordura Mira Peppa En una prota quería comprar Por favor ¡Vamos! ¡Vamos, Norma! ¡Vamos! ¡Vamos, zapato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Joana, no es concentrada, pues! No, hombre, Camaro, en una pelota me quería convertir ya atrás. Camaro, en una pelota me quería convertir. ¡Vamos, Pei! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que quiero comer churros! ¡Vamos! La lleva Garza, la lleva Garza. ¡Vamos, zapato! ¡Garza! ¡Uy, la marca, la marca! Imagínense que todos aquí pueden jugar pelota bien chivo. Bueno, no todos, para defecto, algunos no, pero... A mí no todo el tiempo me ha gustado mucho jugar pelota, porque siempre me da miedo la pelota. Porque, por ejemplo, tuve varios accidentes así, jugando pelota. Incluso cuando jugaba en la escuela, siempre me pegaban en la cara. Entonces, como que tengo ese medito de que siempre me peguen en la cara. Pero, como la... O sea, después de haber una costumbre, digo yo. ¡Vamos, Pei! ¡Vamos, Pei! Demuestre lo que yo le he enseñado, Pei. ¡Vamos, Pei! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Eso, Norma! ¡No te des ganar! ¡Auchiciente, Pei! ¡Auchiciente, Pei! ¡Auchiciente, lo que te ha sido! ¡Auchiciente, Pei! ¡Auchiciente, Pei! ¡Auchiciente, Pei! Bueno, Cami, ¿y usted de pelotas la quería hacer, pues? ¡No! Es que, fíjense que... Como yo no me quería mojar más, ma... ¡Auchiciente, Mar! ¡Este lo voy a mojar el Nance! ¡Tociendo de arena, me quedó! ¡Auchiciente, Pei! ¡Auchiciente, Pei! Es que, rodando, como que era una pelota iba... ¡Es que, quise hacer una vuelta así como pirueta! ¡Seguramente, seguramente! Se vio como un caído, pero era pirueta... ¡Ah, sí, claro! ¿Es que no así hacen? ¡Sí, así veo! ¿Así le gusta pantalones tú? ¡Sí, así estoy viendo! ¡Sí, así veo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Ustedes, lo que quieran que yo entre a jugar para que de verdad le demuestre cómo se juega un partido... ¡No! ¡No, es que acá no le están echando ganas! ¿Van a entrar y te cansamos? ¿Ah? ¿No lo van a entrar y te vas a cansar? ¡No, no creo! ¡Vamos, equipo! ¡Eso están jugando, están jugando! ¡Mira cómo la pasa la pelota! ¡Mira todo decepcionado porque en ningún gol han echado! ¡Nada de nada! ¡Todos decepcionados! ¡Todos pensando cómo vamos a hacer para echarle un gol! ¡Todos están pensando en sus maniobras! ¡Todos están decepcionados! ¡Otros que están por allá! ¡También decepcionados! ¡Las normitas decepcionadas! ¡También! ¡Vamos a ver qué está llorando! ¡¿Qué te pasó, Norma?! ¡No, no, no te quiero! ¡Ah! ¡Estaba cuando te haga! ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Es que como este grado siempre me hincha cuando juego! ¡Escuela! ¡Ah, entonces tengo que ir como un caldo! ¡Se lo amarró con una bolsa! ¡Vamos equipo! ¡Vamos Norma! ¡Vamos Norma! ¡Que no te venza el dedo! ¡Uh! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ya todos están bien gordos! ¡Pero les cuesta andando correr y se cansan rápido! ¡Vamos Peppa! ¡Vamos! ¡Peppa! ¡Demostrarles! ¡Bien equipo! ¡Bien equipo! ¡Bien! ¡Vamos a ir a entrevistar! ¡Javi! ¿Qué es lo que está pasando pues Javi? ¡Vos andas de seguro! ¡Vos estás bien distraída por las piernas que ves de Garza! ¡Jaja! ¡Vos andas de seguro! ¡Vos andas de seguro! ¡Estás bien distraída por eso! ¡Fuera a la vista! ¡Jaja! ¡Seguramente! ¡Pepa no te abrazas! ¡Acabas! ¡Vamos Peppa! ¡Vamos! ¡Papi! ¡Buénale! ¡Vamos Cueva! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos equipo! Aquí sí hay chijines. Muchos van a preguntar que son chijines. Son como unos mosquitos así bien chiquititos, chiquititos, chiquititos que se pegan a la piel. Que sí pican bien duro. Bien rico pican. ¡Uy! ¡Eso pe! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! 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 ¡Estamos por allá! ¡No hay camarada! ¡Véngase a jugar! ¡Que iba a comer churros! ¡Ven a jugar! ¡Alejato! ¿Por qué está llamando vos a alguien? ¡Venga! ¡Dale! ¡Esta se gusta! ¡Alejato! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Eres Madrid! ¡Alejato! ¡Cuida al niño! ¡No! ¡Véngase! ¡No! ¡Ija! ¡Quédese! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Blanqui! ¡No lo deja venir! ¡Bien! ¡Por qué es de Madrid! ¡Blanqui! ¡Amátenlo! Allá viene Ale con todos los poderes para echaros barras para jugar con el mejor equipo de Real Madrid versus los perdedores del Barcelona ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos! ¡Eso, Norma! ¡Sí! ¡Eul! ¡Bien, Norma! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¿Ustedes lo que quieren que yo entre a jugar y para que se activan ustedes? ¿Eso es lo que quieren? Que les demuestre yo cómo pueden jugar pero cuando la otra se pincha ¡A ver! ¡Sí! ¡Está, Pepa! ¡Vamos! ¡Eso, Pepa! ¡Vamos, Pepa! Ale, para allá, aquí van los del Madrid y aquí van los perdones del Barça. Vamos equipo, que quiero comer churros. Bien Ale, bien. ¡Vamos! Igual cree que confundiéndome con una pelota. No, yo les digo que lo que quieren es que yo entre a jugar y les demuestren. Bien papi, ponete las pilas papi. Que quiero comer churros papi. ¡Vamos! ¡Vamos Pepa! ¡Bien!